¿Yurka Marcos adopta perros para poder sacrificarlos en su santería? La actriz fue fotografiada en un albergue para perros ubicado en Canacín, Yucatán, y ha sido acusada de hacer adopciones masivas de perros. Para sacrificarlos en rituales de santería, religión que profesa públicamente hace muchos años. Un tuitero identificado como ArrobaR9Catalina impulsó la controversia al decir La actriz fue captada en un albergue de lomitos Mano Canina, la dueña informó a las autoridades sobre las masivas adopciones que son utilizados como sustituto de carne de res en la isla. Y esta afirmación sería incorrecta, ya que es la misma dueña del albergue que salió a defender a la actriz diciendo que ella había hecho donaciones para los perritos. La mismísima Yurka nos visitó personalmente y nos dejó varias cositas personales, valga la redundancia, para vender. Como dato, nos comenta que ella personalmente se ocupa de sus perros, incluye levantar las popos. Gracias Mamá Yurka por tu apoyo.